Y, Carolina, quisiera empezar por que nos explicaras un poco la diferencia entre estos dos términos que se escuchan últimamente muchísimo, que es equidad e igualdad. De acuerdo. A veces vamos a escuchar que la gente los utiliza de manera intercambiable y no está del todo mal, aunque sí en efecto tienen dos connotaciones ya pensando desde la técnica jurídica o la elaboración de las políticas públicas que son más específicas. Entonces, la igualdad sería un estado al que aspiramos, sería un estado de las cosas, de las relaciones en la sociedad en el cual las personas realmente estaríamos gozando de las mismas oportunidades, de las mismas posibilidades de ejercer, de realizar nuestros derechos, de ejercer plenamente nuestra autonomía personal, de decidir libremente o más allá de las restricciones, discriminaciones, etc. Entonces, la equidad, en cambio, es una perspectiva que nos permite adoptar políticas públicas o ciertas reglas específicas que pretenden, como hoy no estamos en condiciones de igualdad y las cosas están chuecas como el cuadro que está detrás de mí, como estamos así, lo que busca la equidad a través de mecanismos específicos es reinclinar, digamos, o cambiar esa inclinación del piso que a veces puede implicar, digamos, tratar de poner a las personas que han estado en desventaja y generar una ventaja para ellos. O sea, por ejemplo, lo que conocemos como cuotas de género, o lo que conocíamos y aplicábamos antes en México como cuotas de género que muchos países todavía los aplican, eran justo una medida de la equidad, ¿no? O sea, estaba tratando de colocar o estaba colocando a las mujeres en una situación particular, regalándoles, ofreciéndoles una ventaja para compensar la inclinación del piso en el que estamos paradas en la sociedad, ¿no? Entonces, para eso es, o eso es lo que busca la equidad, ¿no? O sea, la equidad serían todo tipo de mecanismos, políticas públicas, decisiones legales, jurisdiccionales, etcétera, etcétera, que pretenden restablecer, ¿no? O modificar la situación para tratar de que avancemos hacia, o que logramos construir en algún momento, como ese ideal de la organización social, la igualdad plena. Carolina, en este sentido, pues, ¿cuál es la importancia de la representación política de las mujeres? Es fundamental, ¿no? La representación es fundamental por muchas razones. O sea, podemos justo pensar que la representación política es un elemento, o lograr la representación política de las mujeres justo nos permitirá fortalecer los mecanismos de la equidad y entonces avanzar en la construcción de una sociedad igualitaria, ¿no? O sea, el hecho de que las mujeres estén en los espacios de toma de decisiones, sean estas legislativas, sean de diferentes niveles de gobierno, jurisdiccionales, en la academia, ¿no? En las empresas, ¿dónde sea eso? Pues, por supuesto, lleva nuevas miradas, diferentes sensibilidades, diferente percepción de los sesgos que tiene nuestra sociedad, que esperemos que con tiempo justo permitirán ir tomando otro tipo de decisiones, ¿no? Y permitirán modificando las estructuras sociales que nos hacen desiguales. Pero creo que ahí hay algo muy importante porque más allá de lo que llegan efectivamente o no a ser las mujeres que están en cargos públicos a favor de la construcción de la igualdad, más allá de eso, la representación política de las mujeres o una representación política en términos más amplios, equilibrada, plural, diversa, heterogénea, ¿no? Que haga que esos cuerpos políticos que nos representan, como los congresos, se parezcan más a cómo somos como sociedad, en términos de diferentes, de personas que vienen de diferentes grupos, que hablan diferentes lenguas, que han recibido diferente educación, que pueden tener diferentes culturas, etcétera, etcétera, ¿no? Que todas forman parte de nuestra sociedad, eso siempre es un valor y eso es un valor en sí mismo. O sea, la representación no solo se trata, aunque es con lo que solemos asociarla, pero no solo se trata de lo que ellas o ellos terminan haciendo, pero también justo tiene que ver con quiénes son, con cómo se ven, con cómo hablan, con cómo se visten, ¿no? Con qué valores se representan. Tiene que ver mucho con esos elementos simbólicos, porque nos hacen ver o nos permiten ver que entonces todas las personas pertenecen a esos espacios de decisiones políticas, ¿no? Porque el hecho de que no haya mujeres, por ejemplo, pues no solo realmente les impide a las mujeres decidir, pero les dice a todas las mujeres y también a todos los hombres que las mujeres no tienen lugar en la representación, ¿no? Y lo mismo podría pasar con las personas de minorías étnicas, lingüísticas, culturales. En el caso mexicano, por ejemplo, hay una terrible subrepresentación de personas indígenas, ¿no? Y qué mensaje eso está dando a las personas, a la población indígena, pero también a la población no indígena, ¿no? Está dando un mensaje que, pues, ustedes no tienen lugar aquí. Claro. Y eso no está bien, porque todas, todos, todos somos parte de una sociedad y entonces todos debemos tener la oportunidad de estar ahí o que la gente, que se nos parezca y que no se le presente también en ese aspecto, digamos, simbólico esté ahí, ¿no? Y finalmente, para ya brevemente cerrar esa parte, creo que la construcción de la igualdad en la sociedad en todos los sentidos, tanto de género como socioeconómica y demás, no puede ser considerada solo tarea de las mujeres. O sea, no podemos como comprar ese argumento de que las mujeres que acaban de llegar, en realidad, ¿no? A los espacios de poder, ahora ya tenían que haber resuelto lo que los hombres no han podido resolver por los siglos de los siglos, ¿no? Es responsabilidad de todas las personas que están en los cargos de representación, en los cargos de gobierno, ¿no? O sea, todas, todos ellos tendrían que estar trabajando y pensando cómo trabajar para una sociedad mejor, donde todos, todos, todos vivamos mejor, ¿no? Entonces, no, lo tendemos, tendemos tener esa esperanza, tenemos a tener esa expectativa, ¿no? De que lleguen las mujeres y cambien todo de un día para el otro, pero los procesos son mucho más difíciles por un lado y por otro, de verdad, eso no debería ser solo la responsable de ellas, ¿no? Sino tendrá que ser la responsable de todo el mundo. Claro. Yo tengo una duda, ahorita mencionabas un término que era cuota de género. Desde hace un par de años se maneja paridad de género. ¿Cómo ha ido avanzando este término? Es que son dos cosas diferentes. Y a veces en el debate público en México no queda muy claro que son dos cosas diferentes. Porque las cuotas de género son lo que llamamos acciones afirmativas, ¿no? Es decir, son un tipo de mecanismos que se establecen legalmente. En nuestro caso, fueron establecidas en la legislación electoral. Hay países que las tienen, bueno, donde, por ejemplo, los partidos establecen las cuotas en sus estatutos, ¿no? El caso mexicano fue a través de las reformas legales, donde se dijo, en las listas de candidaturas, entre todas las personas que van a postularse para los cargos legislativos, vamos a reservar cierta cantidad de espacios para las mujeres para, pues, ayudarles, ¿no? Como mecanismo de equidad a saltar, digamos, más rápido o sobreponerse de manera más rápida, más efectiva a los obstáculos que enfrentan cuando buscan acceder a los cargos públicos, ¿no? Las acciones afirmativas, una de las características muy importantes que tienen es que siempre son temporales. O sea, las acciones afirmativas, por definición, se establecen de manera temporal mientras se requieran, ¿no? En el sentido de que con el tiempo esperaríamos que las cosas vayan cambiando, que los problemas que estaban de fondo, por ejemplo, impedían que las mujeres llegaran a los cargos, se fueran resolviendo, y que llegaríamos quizá en algún momento a un punto donde no sería ya indispensable tener cuotas. Pero México y varios países de América Latina, que también es el caso de Argentina, de Costa Rica, unos de Perú ya está avanzando en eso, Ecuador ya avanzó en eso, donde ya no estamos en la época de las cuotas, sino estamos con la paridad. Pero la paridad, y especialmente en nuestro caso, es un principio constitucional, ¿no? Y eso, por eso, eleva su rango, pero también expresa una lógica muy diferente. La paridad no es un mecanismo temporal. ¿Ok? La paridad lo que dice, ¿no? Lo que postula es que tenemos que cambiar la manera en la que compartimos los espacios y en la que compartimos y ejercemos el poder en nuestra sociedad. Es decir, paridad implica reconocer que hay, bueno, hay más, pero digamos tradicionalmente o para facilitar un poco esas lógicas, asumimos que hay dos géneros dominantes en la sociedad y que tenemos que reconocer que ambos géneros, esos dos géneros dominantes en la sociedad, deben estar representados y deben participar en la misma medida en el ejercicio del poder. Entonces, la paridad lo que busca es como transformar cómo pensamos y cómo ejercemos el poder y buscar como objetivo ideal una democracia paritaria, ¿no? O sea, una democracia donde ese poder se ejerce a la mitad, ¿no? Y donde ese poder entonces transforma las relaciones para generar una igualdad sustantiva entre todas, todos y todas, ¿no? Y la paridad entonces en esa lógica no es algo que se irá algún día, ¿no? Simplemente es otra manera de pensar la democracia. Es asumir que la democracia, digamos, debe ser de dos, aunque también sabemos que debe ser de más que dos, ¿no? Y donde también estamos, yo creo que de manera cada vez mejor, aunque todavía nos falta mucho, pero estamos también en México avanzando en la inclusión de las personas de otros géneros y las personas no binarias, ¿no? Que también es algo muy importante, aunque obviamente, naturalmente, por lo que sabemos hasta el momento, su participación, digamos, su proporción de las personas que se autoadscriben o que expresan otros géneros es menor, ¿no? Entonces, no va a ser, digamos, entre tres, sino pensando en esas proporciones poblacionales, esos dos géneros, el género masculino y femenino son los que dominan en la sociedad, pero también estamos aprendiendo a hacer espacio para garantizar y favorecer la representación de los otros, ¿no? De los otros géneros. Perfecto. Carolina, el siguiente año es electoral en el país, hay dos aspirantes muy fuertes que se escuchan por primera vez en la historia, parece que sí puede realizarse que llegue al poder una mujer finalmente. En ese sentido, ¿cuál es tu opinión sobre este hecho? Y la segunda es su relación de estas dos mujeres contendientes, recontendientes, con relación a la violencia política hacia las mujeres. A ver, yo creo que el hecho de que si llegara una mujer a la presidencia en México sería fantástico, por supuesto que será un avance y simbólicamente tendría un peso extraordinario, ¿no? Ya hay varios países de América Latina que han teñido a las mujeres a la cabeza, Brasil, Chile, Argentina, nosotros en México estamos todavía en este sentido atrás, aunque hemos tenido logros fantásticos en términos de la representación parlamentaria y sin duda sería un hecho histórico, un hecho positivo, digamos sin importar qué mujer llegue, ¿no? El hecho es que por fin, ojalá de verdad llegue una mujer, sería fantástico. Ahora, por supuesto, todavía en la política mexicana sigue siendo más difícil para las mujeres llegar a los cargos que para los hombres, ¿no? Y creo que el caso de las dos, por el momento, bueno, aspirantes a las precandidaturas, el debate que hubo en el tribunal el miércoles apenas, ¿no? Sobre la validez o si es legal o no lo que está ocurriendo ahora al interior de Morena y al interior de la coalición opositoria en cuanto a esos procesos que yo me quedaría con el voto minoritario en ese sentido, pero bueno, dejando de lado, ¿no? Esa cuestión, en realidad, y los tecnicismos y cómo lo llaman, en realidad sabemos que estamos ya en un proceso donde ambos bloques están escogiendo sus candidaturas a la presidencia, ¿no? En ambos casos tenemos dos mujeres, mujeres que parecen ser candidatas o aspirantes fuertes, o sea, con altas posibilidades de ganar esas contiendas internas y en su caso con muy buenas posibilidades de realmente luchar por la presidencia, ¿no? O sea, muy interesante esa lucha entre las dos, sin duda. Y en caso de las dos, no quiero entrar como en valoraciones de sus políticas públicas, de sus perfiles, que es otro debate, ¿no? Y por supuesto asumiendo que el hecho de que una sea mujer no solamente quiere decir que sea feminista o que busque en su gobierno o que buscará en su futuro gobierno políticas feministas, es también otro cantar. Pero creo que en el caso de las dos vemos justo que en México es más difícil para las mujeres hacer la política y una de las razones tiene que ver con lo que decías, que es la violencia política en razón de género contra las mujeres. A las dos constantemente se les acusa y se les señala por estar manipuladas por los hombres. Tanto a Claudia Sheinbaum desde... O sea, se asume y el discurso público constante desde hace mucho y todavía que lo único que hace es decir lo que le dice el presidente o reflejar las posturas del presidente o mimetizarse con el presidente. O sea, que es casi, casi una marioneta del presidente. Y lo mismo están tratando de decir sobre... También están diciendo sobre Xochitl Gávez como si fuera ahora sí la marioneta o alguien que está controlado por otros hombres, ¿no? Los hombres figuras fuertes de la oposición ahí se mencionan a Claudia X. González se mencionan a figuras de los liderazgos partidistas de los partidos que forman el Frente Amplio pero más allá de las relaciones que pueden ser de cierta cercanía en algunos casos de más años en algunos casos de menos de colaboración etcétera es ese hecho de asumir que una mujer no puede ser política por sí misma, ¿no? En su propio derecho por lo que... por la ambición que tiene por la inteligencia que tiene por el trabajo que ha hecho por esfuerzo dedicación y demás sino que siempre tiene que haber un hombre, ¿no? Que está ahí en el asiento de atrás y entonces que la trata como si fuera un muñeco o una muñeca de ventriloco, ¿no? Y no es así o sea, por supuesto que en la política en realidad lo mismo aplica a los hombres o sea, que Anan Augusto no es cercano al presidente la posición que hoy tiene en la escena política de Anan Augusto no se da no se debe a la larga trayectoria que tiene de su larga relación con el presidente que sigue siendo líder no formalmente pero en hechos de Morena pero eso está bien ¿no? O sea, nadie cuestiona que tienen una relación política personal de colaboración de décadas eso es normal es entre hombres pero si entra una mujer siempre tiene ese subtexto ¿no? que tiene que ser justo o que es manipulada o con mucha mucha frecuencia encontramos esas alusiones de que puede tener que ver con relaciones que son ya no solo profesionales o políticas ¿no? sino que trascienden a otros ámbitos que pueden ser personales que pueden ser íntimas incluso ¿no? y eso creo que es terrible porque eso siempre pues le niega a la agencia a las mujeres ¿no? nos niega a la agencia a todas como si no seríamos capaces ninguna finalmente de nosotras de construirnos una carrera profesional un camino una ambición y trabajar para ella por supuesto que en el proceso te relacionas con otras personas con otros hombres y con otras mujeres ¿no? que en la colaboración en diferentes relaciones pues buscas ¿no? fortalecer ese camino te buscas preparar buscas mejorar tus conexiones lo que tú quieras pero en el caso de los hombres nos parece perfectamente normal en el caso de las mujeres siempre sospechoso ¿no? otras otro elemento otras señales de esa violencia son los constantes comentarios sobre cómo se visten cómo se ven este qué si son si no son ¿no? al escrutinio al que se enfrentan las mujeres no se enfrentan los hombres a los hombres no se les pregunta ya cuántos años de experiencia tienen está dado por hecho que tienen experiencia o que si no son suficientemente listos que van a aprender ¿no? pero una mujer tiene que ser tres veces mejor y tener tres veces más credenciales que un hombre para que se la deje de cuestionar y ni siquiera ¿no? y no siempre sucede entonces son a veces algunos son como más micro algunos son muy macro muy visibles esos machismos esas actitudes despectivas cuestionamientos por físicos ¿quién se pregunta cuántos kilos más o menos ha tenido Marcelo a lo largo de su historia científica ¿no? claro les pasa eso a las mujeres en la política ¿no? entonces todo eso por supuesto que tiene que ver con patrones de violencia y ocurre dentro de sus propios partidos ocurren los medios de comunicación ocurren las redes ocurre frente a los adversarios o las adversarias políticas porque el caso de Laida Sanzores ¿no? que también se resolvió el miércoles nos muestra que no son solo los hombres quienes llegan a violentar a las mujeres a las mujeres también llegan a violentar a las otras mujeres ¿no? también reproduciendo justo los mismos estereotipos en el mismo caso de la gobernadora de Campeche sugiriendo que las otras están ahí debido a una relación pues sexual ¿no? eso de mandar fotos desnudas ¿no? de lo que Soba señaló a las diputadas en aquel caso creo que fueron del PRI todo eso es violencia ¿no? todo ese discurso que te dice mujer tú no perteneces aquí ¿no? terminan diciendo tú no eres no tienes legitimidad para estar aquí no tienes lo mismo que tienen los hombres como para que aspires a esos cargos ¿no? y eso pues eso es terrible entonces hemos roto muchos techos ¿no? el mero hecho que tenemos dos candidatas pues candidatas aspirantes a precandidatas tan fuertes es algo muy importante ya ha habido mujeres en las contiendas presenciales en México pero pues no fueron todavía candidatas exitosas este proceso probablemente es más posible que alguna sea exitosa mucho puede pasar ¿no? entonces es un poco difícil hablar en ese sentido pero definitivamente por lo que podemos observar hoy de las primeras encuestas y demás las dos podrían competir por la presidencia ¿no? y ese hecho ya es un hecho histórico sin duda ¿no? pero si nos ponemos a ver a qué se enfrentan en el proceso te das cuenta rapidísimo cuáles son los obstáculos ¿no? y también otra cosa cómo se cruza el género con otras con otras categorías ¿no? en este caso el origen étnico ¿no? Xochitl Galvez quien se autoadscribe como una persona indígena como una mujer indígena ya debates y opiniones sobre si es cierto si no es cierto que si vendía gelatinas o si no entonces si no era suficientemente pobre entonces no es indígena porque ¿no? y si se superó eso también ya pone muy en duda si puede ser o no indígena además de ser terriblemente racista ¿no? tiene ese cruce con el género donde es muy fácil atacar a las mujeres por este tipo de razones y ojo porque a Claudia Sheinbaum también la han estado atacando por sus orígenes judíos ¿no? donde también especialmente en las redes ¿no? ha habido muchos comentarios racistas en contra de una y en contra de otra ¿no? y eso a los otros candidatos no les está pasando ¿no? y eso es como todavía más violento ¿no? tiene también otro contexto de violencia dentro dentro de ello y que ya no así ok doctora visibilizar perdón porque no podemos seguir tolerando eso claro doctora pues muchísimas gracias mi última pregunta ya puedo para ir cerrando un poco es pues ¿cuál sería la recomendación en cuanto a esta situación de la violencia política? tenemos legislación yo creo que muy fuerte en nuestro país la legislación en materia de violencia la que reconoce la violencia política contra las mujeres es muy fuerte es muy apegada a la ley modelo interamericana creo que tenemos problemas como en tres elementos ¿no? primero con porque hay más mecanismos y hay más apertura hacia que las las mujeres denuncien pero todavía no la suficiente todavía las mujeres saben que los costos de denunciar violencia política son muy altos los costos personales pero también los costos políticos en sentido de que te van a quitar la candidatura ya no te van a volver a postular ya no te van a dar dinero para tu campaña etcétera 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 entonces eso las frena con frecuencia y todavía como no hay suficiente conocimiento reconocimiento de esos mecanismos todavía tienen ciertas debilidades entonces tenemos que trabajar en esto tenemos que fortalecer la manera en la que las mujeres puedan estar denunciando creo que el segundo problema o segundo eje del problema es que mucha parte de esa violencia sigue siendo normalizada es como es un chiste ¿qué? ¿no? hay un chiste de güeritas ¿quién no hizo chistes de rubias o quién no hizo chistes de mujeres de algo sigue siendo eso en términos simbólicos algo muy cotidiano muy normalizado en las discusiones en familias entre amigos en los medios de comunicación en las redes en particular y eso hace entonces que con frecuencia ciertas denuncias de las mujeres llegan a ser desestimadas como no hay sangre si nadie te pegó nadie te quiso o sea nadie agredió físicamente o no te han dicho palabras altisonantes de que te quejas ¿no? pero bueno seguro hasta de tu propia experiencia ¿no? hartas de identificar en muchísimas situaciones en donde dices ¿yo por qué tengo que aguantar eso? ¿no? y a todo el mundo le parece normal y dices ¿de qué te quejas? ¿no? entonces ¿por qué no está bien? ¿no? entonces es como esa cuestión de conciencia y del discurso público que tenemos que ir desnormalizando ¿no? lo que se ha normalizado durante tanto tiempo como por ejemplo seguir juzgando a las mujeres por cómo se ven ¿no? y es solo como top ¿no? la punta del iceberg digamos de todo eso y el tercer elemento creo que es un poco más amplio y tiene que ver con las relaciones pues ya no solo políticas pero mucho más amplias en nuestra sociedad y tiene que ver me parece con que en los últimos años el avance que hemos logrado en términos políticos de primera tras las cuotas después de la aprobación de la paridad de que de una llegada de cada vez más mujeres a los espacios públicos no necesariamente ha estado acompañada de mejoras en otros campos en otros ámbitos ¿no? no necesariamente tenemos mismos avances en el mercado laboral en la educación en la formación ¿no? desde niñas niños chiquitos hasta ya más avanzados seguimos ganando menos que los hombres haciendo el mismo trabajo teniendo la misma experiencia ¿no? o sea nos sigue siendo más difícil conseguir trabajo este no tenemos sistema de cuidados o sea seguimos cargando con más carga real y simbólica de los cuidados que los hombres o sea esas relaciones de igualdad en la sociedad en realidad están estancadas o podríamos decir que en los últimos años incluso hubo un retroceso especialmente relacionados con los cuidados ¿no? entre la pandemia entre la desaparición de las escuelas de tiempo completo de las guarderías muchos elementos ¿no? pero eso simplemente hace que seguimos siendo una sociedad desigual en términos de género que los hombres siguen teniendo un enorme privilegio por el hecho de nacer hombres frente a quienes nacemos mujeres ¿no? y eso también hace que es muy difícil ir deconstruyendo los otros patrones de comportamiento esas otras violencias estructurales que tenemos ¿no? o sea que siguen asignando privilegios mejores recursos mayores oportunidades mayores facilidades a los hombres frente a las mujeres y me parece que en una última instancia mientras no logremos resolver eso o sea mientras no sigamos avanzando en la construcción de una verdadera igualdad en la sociedad va a ser muy difícil erradicar plenamente la violencia contra las mujeres en la política y en cualquier otro ámbito porque si toda la sociedad sigue siendo construida bajo el eje en el cual ser hombre es mejor porque es más fácil y que las ideas necesidades de los hombres son más importantes ¿no? que de las mujeres que es lo que nos dicen las reglas de juego en realidad ¿no? teóricamente nadie sale a decir eso pero la manera en la que estamos estructurada está estructurada la sociedad desde que nacemos hasta que ¿no? queremos llegar a ser presidentas por ejemplo todo eso nos dice que los hombres son más importantes y que sus hombres son más importantes y es lo que llamamos violencia estructural ¿no? pues entonces si las mujeres siguen siendo menos importantes pues entonces ¿qué tiene que les digamos de tal o de cual ¿no? o que no les tratemos con igualdad o sea creo que todo está profundamente vinculado y a mí me gustaría ver además entonces de fortalecimiento de mecanismos de denuncia del cambio del debate del discurso público donde creo que los medios de comunicación tienen un rol fundamental pero también creo que nos hace falta mirar esas reglas desiguales en las cuales estamos jugando en todas las canchas dentro de nuestra sociedad para irlas transformando y para estar generando una sociedad donde ser mujer va a ser igual de bueno que ser hombre ¿no? creo que mientras no logremos eso esas desigualdades esa violencia nunca va a desaparecer yo no logro no logro Gracias.